Siempre me dicen Calderón, tengo un solar y no sé cómo comenzar. Mi papá me regaló un terreno, tiene ese tiempo ahí y no sé cómo dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso y qué es lo más importante que yo debo de saber? Muy bien, recuerden que pueden dejar su comentario aquí en nuestro canal de YouTube y también me pueden inscribir en nuestro WhatsApp. Vamos a entrar en materia. Siempre que tenemos un terreno, lo más importante es definir el lindero. El lindero es la separación que existe desde la línea de propiedad a la calle. Ese espacio que va a haber también entre las propiedades que están en los lados. Muy bien. Con lo dado en el signo, con nuestra línea de propiedad. Aquí yo voy a dibujar lo que es el lote, que fue la parte que nosotros compramos. Esta parte que nosotros compramos es la que tiene el título, que está definido por unos puntos que se llaman Bornes y esos puntos definen la geometría del proyecto, que es esta área abierta. Que en este caso puede ser de 1000 metros, 300 metros o 100 metros para el ejemplo. Muy bien. Entonces, ahora con otro color vamos a marcar cuál es el área de nuestro terreno. Porque si ustedes se fijan, aquí vamos a ver ahora que cuando nos separemos del frente de aquí, 3 metros, se dan cuenta, y nos separemos 2 metros de los laterales y nos separemos 5 metros del frente, esos 1000 metros que el título dice que tiene nuestro solar, se vienen convirtiendo en un 30% menos. ¿Por qué? Porque en esa área del lindero nosotros no podemos construir. ¿Ok? En esa área del lindero no se nos permite construir. Es un área restringida, ya que, como yo mencionaba en otros videos, ese es el área que normalmente se usa para separar tanto de la ciudad, de la línea urbana, como de los vecinos de la casa. Entonces, esos movimientos se vienen convirtiendo más o menos como en 800, o 700, depende de la geometría. Ahora sí, ya tenemos nuestra área rentable. El área donde podemos construir es esa área verde que tenemos aquí. ¿Se van dando cuenta? Muy bien. Ahora vamos a trabajar, el siguiente punto es determinar cuál es el nivel de agua que tiene nuestro terreno. Normalmente, el terreno siempre tiene inclinaciones, como ustedes saben. Esas inclinaciones hacen que el agua corra de un punto a otro. Entonces, cuando hacemos el levantamiento topográfico, nos vamos a dar cuenta que en el levantamiento topográfico nos van a entregar un plano, donde ese plano está definido por cotas. Esas cotas que ustedes ven aquí son las áreas donde el terreno se encuentra o más alto o más bajo. Según esas áreas, que están definidas por líneas, como si fuera una rampa, nos vamos a dar cuenta si la inclinación es de un metro, de dos metros o hasta de cuatro metros. Con esas cotas que nos entregue el topógrafo, al momento de enviar la brigada al terreno, nos damos cuenta por dónde va el lago. Eso es un dato sumamente importante, porque si se dan cuenta, con esa información es que vamos a saber nosotros cómo vamos, en dónde vamos a ubicar nuestra primera etapa de construcción. Si se fijan, aquí en el esquema, esas cotas nos están diciendo que el agua normalmente puede ser que corra en este sentido, de arriba hacia abajo. Cuando va de arriba hacia abajo, nos va a dar un punto de expresión en donde nos va a ayudar a nosotros a determinar la primera etapa de construcción. Entonces, esa primera etapa de construcción también se va a definir por una posición. Si se fijan, en esa primera etapa, lo voy a poner por aquí, lo voy a poner por aquí, nos dice que vamos a construir nuestro primer volumen, vamos a construir la casa en el punto más alto del terreno, porque en ese punto más alto es donde el agua no puede llegar, que viene siendo por aquí. Entonces, como este es el punto más alto, como este es el punto más alto, vamos a marcar, vamos a marcar el área, que es esta que está aquí. Ahí vamos a generar un contrapiso, y ese contrapiso, que normalmente lo vamos a tener 20 centímetros por encima del nivel del agua, pues entonces lo vamos, vamos a hacerla hasta para esa altura. Por ejemplo, aquí vamos a generar la casa. Este es el área de construcción de la casa, porque es el área más alta. ¿Ok? Vamos a ponerla mejor que en otro color. El marro. Aquí vamos a generar nuestra casa. Entonces, en esta área de construcción de nuestra casa, ya sabemos que la otra parte de la casa, aquí hay un otro primer lote, la otra parte de la casa es el área inundable, en donde sí vamos a hacer otro tipo de edificaciones que se pueden inundar. Aquí vamos a hacer todo lo que es posible inundar. Aquí vamos a colocar la piscina, en esta área vamos a colocar lo que es el patio, las canchas, el gazebo, todo lo que no tiene riesgo. ¿Ok? Que es la parte de abajo. Es la parte más bajita del tejerero. ¿Se van dando cuenta? En esta parte más bajita ya tenemos zonificada lo que es esa área inundable de la piscina, ese tipo de cosas. Entonces, luego de eso, vamos a dividir nuestro proyecto en dos. En esa parte donde vamos a construir, en esa parte donde ya sabemos que es posible hacer el trabajo, pues entonces vamos a comenzar a trabajar con lo que son los pórticos. ¿Qué es un pórtico? Vamos a comenzar a definir en esta zona de aquí arriba cuáles son los puntos de ese terreno que nos ayudan a nosotros a construir. Ustedes se fijan que dentro de todo el espacio los terrenos tienen diferentes tipos. Pueden ser terrenos de arcilla, ¿Ok? Pueden ser terrenos también de arena, pueden ser terrenos mixtos, hay diferentes tipos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que definir? Tenemos que definir exactamente cuáles son los puntos en que nos podemos nosotros apoyar. ¿Ok? Normalmente vamos a estudiar, hacer un estudio de suelo, un punto aquí, a ver si abajo nos viene un canal de agua o de municipal. Vamos a hacer unos puntos aquí también, a ver si podemos. hacer las anjas y el terreno no tiene una cueva por debajo. Estoy poniendo diferentes casos que son posibles porque no sabemos cómo es el terreno por abajo. Vamos a ver hasta qué profundidad aquí podemos encontrar las rocas. Entonces, en esa profundidad vamos a definir nuestro terreno ya la zapata que vendrá en este sentido si son aportizcadas, por ejemplo. Ya eso lo va a decir el estudio del terreno. Entonces, en esos puntos es donde vamos a apoyar todo el peso de la casa porque ya son puntos que están estudiados con una probeta y a partir de ahí podemos subir la edificación a una altura 20 centímetros sobre el nivel de agua inundable y también a una altura que vaya acorde con los edificios que están en los laterales. Entonces, el siguiente punto luego de definir la estructura es que vamos a evaluar el tema del sol. ¿Cómo se mueve el sol en esa área? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo funciona el sol? ¿De qué manera realmente nos damos cuenta de eso? El sol es muy importante porque si se fijan en la zona si tenemos planteado que el sol está en esta posición por ejemplo como ustedes se dan cuenta en la sombra que el sol viene por aquí ¿Ok? Que el sol viene por aquí pues entonces si el sol viene por ahí va a tener un movimiento realmente hacia el proyecto ¿Se dan cuenta en ese sentido? Va a pasar por el proyecto en ese sentido o sea que nuestro radio de iluminación de sol va a ser en esta cara en esta cara del proyecto es donde realmente va a dar mucho más el sol yo lo voy a marcar para que lo vayamos viendo ¿Ok? Y lo vayamos viendo esta va a ser nuestra fachada principal según las 12 del día toda esta zona es muy importante definirla va a ser nuestra área de sol de acuerdo a la orientación del proyecto entonces ¿Qué nos va a ayudar eso? que si esa que si que a partir de ahí vamos a también a definir cuál va a ser nuestra cómo van a correr los vientos normalmente los vientos si el norte está para allá ¿Ok? los vientos van a correr en forma de X o sea así va a venir la brisa en este sentido y también va a venir la brisa en ese sentido entonces teniendo estos dos puntos a favor ya sabemos cómo se va a mover la brisa en función a nuestro proyecto y con esos datos podemos comenzar a zonificar las primeras áreas a poder darnos cuenta de cómo va a funcionar nuestro proyecto en función a los vientos ¿Qué quiere decir eso? Que el siguiente paso es poder definir cómo vamos a colocar los espacios abiertos la ventana en función al recorrido de la brisa muy bien entonces ¿Qué hacemos para eso? si sabemos si ya sabemos que en nuestro proyecto el sol viene en ese sentido pues entonces miren lo que vamos a hacer primero vamos a definir dónde están las ventanas las ventanas del vecino si yo sé que el vecino tiene una ventana por aquí el vecino va a mirar el proyecto hacia aquí también lo va a ver por aquí ok y también lo va a ver por aquí aquí vemos que también tiene otra ventana entonces en función a esas ventanas nosotros vamos a colocar en otra posición las nuestras de manera que el vecino no pueda tener contacto por ejemplo vamos a hacerlo el detalle en nuestra primera pared en esta área que ya es aportificada donde ya nos vamos a apoyar nosotros nosotros vamos a hacer nuestra edificación vamos a poner un color rosado en este sentido si se van siguiendo entonces en estas áreas que yo estoy marcando de color negro aquí pues entonces van a hacer los muros que son ciego totalmente ciego estos van a hacer muros totalmente ciegos aquí vamos a hacer zonas ciegas aquí también y aquí también de manera que los vecinos no tengan contacto y ya de aquí en esta parte al lado vamos a abrir la sonda como la ventilación ustedes se dan cuenta que viene hacia allá pues vamos a tratar de hacer todas las terrazas en función a esta ventilación de manera que estas áreas se puedan enfriar por la ventilación que dan estas áreas ok todas estas van a ser áreas muy ventiladas por la posición en que va a pasar la brisa ok y todas estas áreas que están aquí van a ser áreas muy cerradas por el sol y por la privacidad que tenemos que darle a la ventana que están atrás si se fijan si se fijan en el gráfico esto es simplemente un gráfico conceptual que nos va ayudando a definir como va a ser nuestra casa ahora muy bien en función a estos esquemas también nos vamos a dar cuenta que dentro de la casa todos los espacios que son diurnos ok todos los espacios que son de almacenamiento por ejemplo como cocina cocina los baños que tienen mucha humedad las escaleras ok y los closes lo vamos a colocar con relación al sol se dan cuenta como el sol viene por aquí esos espacios que son húmedos cocina baño closet escalera lo vamos a colocar con relación al sol de manera que nos sirvan de escudo con el sol y los espacios que son abiertos como son las habitaciones el balcón ok y la entrada principal que son espacios donde nos mantenemos mucho tiempo lo vamos a colocar en la parte de adelante toda esta parte de adelante que es la zona azul que es la zona más fresca ok aquí vamos a colocar los espacios diurnos en función a ese esquema ya tenemos zonificada conceptualmente nuestra primera nuestra primera fase de diseño ahora en función a estas dos fases vamos nosotros a poder producir un plano que es producir un plano en función a eso ahora vamos nosotros a poder trabajar lo que es la parte del proyecto vamos a definir como van a ser cada uno de los espacios como vamos a dividir las habitaciones por ejemplo como se van a dividir las habitaciones en base a un eje ok vamos a dividir donde nos vamos a apoyar en función a que vamos a determinar ciertas operaciones y así vamos conceptualizando los primeros pasos de nuestra casa esto es muy importante saber que ya por aquí como son zonas inundables vamos a poder tener una piscina ok se fijan como vamos distribuyendo nuestro proyecto y ya sabemos como podemos partir por donde podemos empezar ya sabemos que nuestro proyecto de forma conceptual ya vamos a tener aquí por ejemplo según el esquema vamos a tener aquí todos nuestros espacios que son todos nuestros espacios que son calientes ok lo vamos a marcar por esta zona aquí aquí los espacios que necesitan privacidad ok baños cocinas clóset que tienen mucha humedad en este sentido y nuestros espacios que son conceptos abiertos lo vamos a colocar en este sentido que es la parte donde da más brisa y donde se genera el sol habitaciones comedores salas normalmente son los espacios que pasamos mayor cantidad de tiempo ok aquí afuera en el primer piso entonces vamos a ir colocando los espacios que son que pueden ser inundables que pueden ser los parqueos la piscina el área de juego ok todos los espacios que son inundables el depósito y esos son los primeros esquemas que son los más importantes ya para la última etapa lo que vamos a definir es como entre toda esa zonificación que tenemos que es adaptada a nuestro entorno adaptada a nuestro lugar como vamos a ir preparando el proyecto por etapas normalmente es importante construir en etapas de manera que sepamos que primero vamos a construir un núcleo central y alrededor de ese núcleo vamos construyendo todo lo que tiene más prioridad primero la cocina baño y comedor vamos después a conectarnos a la ciudad ok y así vamos a ir transportando toda la información del lugar en conveniencia a nuestro proyecto también vamos a definir cuáles son los puntos más importantes de la fachada esto es muy importante porque si normalmente la circulación viene por aquí por ejemplo si la circulación viene por aquí ya sabemos que como vamos a llegar en este sentido o vamos a llegar en este sentido la fachada más importante para nosotros va a ser de izquierda de norte a sur de esta fachada entonces en función a esa fachada nosotros vamos a diseñar la casa lo mismo pasa por la parte posterior si venimos con el carro por aquí en función a este punto nosotros vamos a diseñar la fachada desde aquí ¿por qué yo digo esto? porque nunca una persona va a ver la casa desde este punto no la va a ver entonces todos los materiales toda la estética toda la parte cara la vamos a planificar en esta posición en esta cara ok porque por aquí nunca va a pasar lo mismo que pasa desde aquí la fachada la vamos a colocar en función a estas dos visuales que son las principales pero nunca vamos a diseñar la fachada desde aquí porque aquí nadie lo va a ver entonces es algo realmente muy sensible pero tenemos que tenerlo en cuenta lo mismo con nosotros desde la casa vamos a colocar la casa en donde podamos aprovechar la mayor cantidad de visual hacia el exterior si tenemos una playa si tenemos un área verde en la zona como vamos a conectar visualmente la casa con el entorno inmediato de manera que la casa si pueda funcionar esto es sencillamente un esquema no es un curso de cómo enfrentarlo pero son de los puntos más importantes para poder dar los primeros pasos para poder dar los primeros pasos lo voy a repetir vamos a evaluar los linderos vamos a evaluar la zona inundable del agua vamos a evaluar el tipo de suelo el movimiento del sol la circulación de los vientos la privacidad de la ventana del entorno las alturas con relación a los niveles de las otras edificaciones los puntos de fachada la primera etapa la segunda etapa y ya el área rentable o sea lo que vamos a construir todo esto es antes de comenzar a hacer el proyecto espero que este video les haya gustado recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y prender la campanita un saludo